Terensas Terensas, seda dulce de tus terensas Luna en sombra de tu piel y de tu ausencia Terensas que me ataron en el sugo de tu amor Subo bocas y blanco de tu risa y de tu voz Fina caridad de mi rutina Encontré tu corazón en una esquina Terensas del color del mar de amargo Que endulzaron mis tardores ¿A dónde fue tu amor? De flor silvestre ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansado de llorar Cansado a tu vivir Con trenza y ansiedad sin ti Porque tendré que amar Y al fin Partir Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad Y así mi soledad se agranda por buscarte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansado de llorar Cansado a tu vivir Con trenza y ansiedad sin ti Porque tendré que amar Porque tendré que amar Y al fin Partir